En la zona norte del departamento del Cauca, las mujeres indígenas NASA vienen liderando diferentes iniciativas para reconocer la problemática de violencia sexual que se vive dentro de estos territorios indígenas. Una situación que es causada por parte de actores armados, pero que también tiene responsables dentro de la comunidad. Personas cercanas a las mujeres, como sus familiares, incluso sus parejas, vecinos o también personas desconocidas. En el caso de los actores armados, se ha reconocido una gran responsabilidad de grupos guerrilleros dentro de estos crímenes. Sin desconocer que también hay casos perpetrados por ejércitos, miembros de la fuerza pública y otros actores, incluyendo actores armados no reconocidos, lo que hace mucho más complejos los procesos de denuncia. Entre el año 2016 y el año 2022, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias contra Mujeres Indígenas ha documentado 35 casos de violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Esto nos deja ver que los índices de subregistro son muy altos, pues en el territorio históricamente ha existido presencia de grupos armados, pero las mujeres no cuentan con las condiciones para realizar procesos de denuncia, pues estos actores siguen haciendo presencia en los territorios. Dentro de estas iniciativas para comprender y también para buscar afrontar esta situación, las mujeres se han reunido para analizar las causas y también para trazar planes y rutas de acción que permitan disminuir justamente estos índices. Dentro de las causas, pues vemos principalmente la militarización del territorio, la perpetración de estas violencias por parte de actores armados y de cómo estas lógicas patriarcales se han trasladado al interior de las comunidades indígenas rompiendo con esas formas armónicas de relacionamiento entre hombres y mujeres e imponiendo unas masculinidades violentas donde los cuerpos de las mujeres se ven como objeto para el libre acceso, tal como lo demuestran la presencia de estos grupos armados, tal como lo demuestra el accionar de estos grupos armados. Otra de las causas son las altas cifras de desigualdad, las pocas posibilidades que tienen muchas familias para dar sustento a sus hogares, lo que les implica, por ejemplo, migrar de los territorios y dejar niñas y niños al cuidado de terceros en territorios donde hay presencia de grupos armados y donde no hay condiciones para garantizar una seguridad a la población. Estas causas estructurales han buscado ser afrontadas desde iniciativas como la formación política tanto a mujeres como a familias, buscando prevenir estas situaciones e insistiendo en la importancia de reconocer estas desarmonías como un delito, insistiendo también en poner atención a esas señales que indicarían una posible situación de violencia sexual contra un integrante de la comunidad, a poner atención a lo que dicen las niñas y niños frente a estas situaciones, a abrir situaciones de denuncia, a visibilizar esta problemática y a reconocerla dentro de las agendas políticas que lidera la organización indígena. También se han realizado iniciativas de articulación entre la justicia ordinaria, es decir, las instituciones del Estado y la justicia indígena propia, para fortalecer justamente los procesos de reparación, de sanción y de sanación alrededor de estos delitos. Las mujeres han abierto procesos de diálogo denominadas las tulpas, digamos espacios de conversación para hablar de esta problemática, para nombrarla, para compartir testimonios, para crear iniciativas de sanación que busquen justamente resarcir el impacto de estos daños sobre sus cuerpos.